Algo que estamos promocionando y se llama Loco por ti A ver ahí por mis amigos A por el Flaco de Guanajuato ¿Qué anda ahí? ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, solo Dios, solo Dios. Vamos, se oye el aplauso. Amor. Amor, solo Dios, solo Dios. ¿A quién? ¿A ustedes? Muchas felicidades. ¿Tienen otro tema? ¿Tienen otro tema? Mañana, ¿eh? ¡Ah, no es cierto! ¡De una vez, por favor!